Presentamos el editorial hoy titulado una mala señal para el regreso a clases semipresenciales el próximo 25 de mayo las autoridades del ministerio de educación admiten que recibieron presiones de diversos sectores y que a pesar de que hay municipios que tienen una positividad por encima de la recomendada de un 5% hay indicadores que muestran que es el momento para que todos vuelvan a las aulas guardando el debido protocolo sobre las presiones dicen que ha habido posiciones extremas con respecto a las clases semipresenciales y a distancia señala que hay un grupo que considera que nunca debieron cerrarse las aulas y que nunca debimos ir a educación a distancia y otros que consideran que no debemos ir a la presencialidad todas esas posiciones tienen sus argumentos señalan sus fundamentos y sus defensas y el rol del ministerio de educación es tomar la decisión más adecuada en cada momento aún no sean las que generen más aplausos dice el ministro la pregunta es quién es que está presionando para el regreso a las aulas cuál es la prisa si lo que falta es aproximadamente un mes de clases y los colegios privados cobran como quiera esas presiones que obligan al gobierno a retornar a las aulas de forma precipitada lo que refleja es falta de coherencia y envía una mala señal a la población y es que toma fuerza lo que se dijo desde el principio que son varios los intereses que están gobernando unos más que otros hasta el próximo comentario